Y Vivi pa'lante. Todo simbólico, ¿no? El tema es que son dos deportistas de la isla de la misma generación, de la misma eternidad. ¿Cómo me gustaría escucharte cantar? ¿Y a mí? Normalmente lo hago mejor con la música porque... Pero voy a improvisar un poco. Imito el sonido de los pájaros y de la mujer Eva, porque ya que Ibiza es como un paraíso terrenal, yo me siento una Eva en Ibiza. Por eso voy vestida así, como si fuera a Eva, ¿no? Y lo veo a él, a mi lado, como si fuera Adán. Eva María se fue estando sola en la playa. ¿Entiendes? Un Adán moderno, con todos sus defectos y sus virtudes, pero un ser humano simplemente, ¿no? Qué maravilla. Así es. Puedo improvisar si quieres. Sí, improvisemos. Vamos. ¡Hermoso! ¡All right! ¡All right! ¿A qué hora te levantas? Tengo mucha disciplina para poder estar en esta forma, pienso que lo has visto. Cuando estoy en la isla, la quiero sentir a la isla, y me levanto muy temprano. Y cuando él me llama, siempre estoy durmiendo, me llama la bella durmiente porque duermo temprano a la noche, antes de las doce, porque es la mejor hora para... Pero a veces trabajas, ¿eh? Y me levanto temprano, y camino por la playa, y miro las gaviotas, porque cuando bailo, imito a los pájaros. Bueno, Pipi lleva bailando... ¿Cómo imitan los pájaros? Ah, esto es interesante. Pipi lleva bailando 30 años, bailando y cantando 30 años seguidos. Yo la conozco cantando y bailando hace 30 años con el osito y con el tridente. Cuidado con la disciplina, tiene disciplina y amor al arte. Claro. Porque mi baile es, fui, yo he creado esa técnica de baile, cuando bailo, imito a los pájaros, y entonces en una posición así, para que se vea el efecto de volar, ¿me entiende? ¿Cómo sería? Puedo hacerle una demostración. Sí, ahí mismo, ahí mismo. No, pero no tiene que tener espacio para mover. Sí. Y le falta el tridente. A ver. Por ejemplo... Ponle el osito junto al mío, ¿no? Con movimientos, es bailo así, y voy en forma de circunferencia, 365 grados, dando vuelta. ¿Así va por la playa? No, bailando. En la discoteca. En las salas que trabaja conmigo de hace 30 años. Pero trabaja, entonces, es la bailarina, la reina. Entonces, baila 40 horas seguidas en trinconferencia. Ah, sí. Y esta posición, pero es algo como de otro mundo, porque nunca estoy cansada. Nunca. Mira mi rostro, mi cuerpo, todo, que se ve a través de mi transparencia, que estoy en forma, ¿por qué? Porque tengo una disciplina alimentaria. Claro. Y... Y una voluntad. Ah, cuando imitas a los pájaros es bailando, no cantando. Cantando cuando tengo música, sonido. Claro. Por eso improvisé, pero cuando tengo sonido es más bonito, porque hago de eco. ¿Cómo sería? Es decir, con la música no es tan así chillado, porque acompaña el sonido y suena como Gorgio. Es... El año 2000 es la era de la liberación, la era de acuario. Soy del signo de acuario. Entonces quise dar el sonido, imitando a los pájaros, bailando como los pájaros. Quiero dar una nueva imagen de la mujer, no la mujer esclava, underground, sino la mujer ángel. Olvídate, la mujer, sois las que mandáis en todo el mundo. Tú eres partidaria del amor libre. Yo quiero que se sienta libre al lado mío. Este... Yo soy libre, aturado. Si no... Soy bien aturado, porque yo me estoy preparando. Claro. Yo me estoy preparando para hacer el amor contigo. En la siguiente, y la siguiente, y la posterior, y reitero, la siguiente vida. Entonces yo me estoy preparando para hacer así de completo. Ajá. Es decir que... Y tú también. Claro, claro. O sea que tú prefieres... Tú también. ...la pareja. El trío. ¿A ti te interesa el trío? ¿Trio Los Panchos? Más bien el trío Calavera. Ya, 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 ya. Ya estamos aquí un minuto. Él es divino. ¿A ti qué te pone? A mí me pone la verdad. ¿A tú qué te metes? Vida. ¿Tú en qué crees? En mí. ¿Y tú para qué vives? Para los demás. Y para... Y para no joder. ¿Y qué es para ti la felicidad? El hoy. ¿El hoy? El hoy no. El hoy. No soy gay. Todavía. Pipi, ¿qué es el amor? Tú que estás enamorada de Pocholo. El amor es hacer feliz a otra persona sin esperar nada a cambio. Wow. Es el verdadero amor. Así es. ¿Y qué es el placer? El placer es... El no estar conmigo. El placer dice que es no estar con él. No, 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 perdón. Me callo. Lo retiro. El placer para mí es sentir intensamente con el alma y el cuerpo. No es necesario llegar hasta el sexo. Puede ser, a veces lo miro a él unos cinco minutos y siento el placer de mirarle. Es como si hubiese tenido una relación sexual. Es tan guapo, ¿verdad? Amor tántrico. Jesús. Tántrico, claro. ¿Tú sabes eso? ¿Odias la guerra? Sí, me lo contó Sánchez Drago. ¿No jodas? Sí. Odio la guerra porque la guerra solo trae destrucción y separa a las familias y todo. Y ya no queda ni familia ni nada. Y las viejas tradiciones se pierden. ¿Tienes enemigos? Cuando hay, cuando tengo algunos enemigos, que sí, algunos tengo porque yo a partir del día de la paz soy, entonces es normal. No los pienso. Para evitar a un enemigo no hay ni que pronunciarlo ni pensarlo. ¿Huyes de algo? Eh, no, a veces huyo de mí misma, pero ahí estoy, tengo que volver. ¿Buscas algo? Eh, busco un mundo mejor y busco la paz en este mundo y busco que las personas se puedan entender. ¿Cómo es tu paraíso? ¿Cómo es tu paraíso? Mi paraíso es, ya te he dicho anteriormente, vivir y dejar vivir y una convivencia entre todos y que haya paz entre todos. Pues, Cholo, ¿y cuál es tu infierno? No tengo infierno. Solo paraísos. Bueno, el infierno no tiene moto buena. No tiene una Harley. Una cabra que haga, Jacos. Ay, no, corre de él. En la cabra. Para mí el infierno es estar esclavo de sí mismo. Buenísimo. Buenísimo.